El programa telereportaje es parte de la vida pública de Tabasco, afirmó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al felicitar al periódico del aire al cumplir este 22 de septiembre 63 años de transmisiones ininterrumpidas desde 1958. En la felicitación que realizó vía telefónica desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano recordó que cuando inició como oposición no se movía ni una hoja en política. Sin embargo, el fundador del programa de telereportaje, Jesús Antonio Sevilla Zurita, le dio esa apertura. Pues para felicitarles porque son 63 años del programa de telereportaje y siempre pues un gusto el poder hablar a través de telereportaje con nuestro pueblo, con nuestros paisanos, en nuestra tierra, en nuestra agua. Y recordar a tu papá que inició hace 63 años este programa que es parte de la vida pública de Tabasco, como todos lo sabemos. Y no voy a olvidar que cuando inicié como opositor, cuando era muy difícil ser opositor, porque no se movía ni una hoja del árbol de la política, sino lo decidían en la Quinta Grijalva, cuando era muy difícil. Y me lancé como candidato en 1988. Fue tu papá el que me abrió los espacios en el programa y me entrevistó. Entonces, pues lo recuerdo con mucho afecto, con mucho cariño. Y también a tu mamá, doña Leti, y a Chuy, a Sergio, a tu hermana, Leti, y a toda la familia que son además ustedes un ejemplo. Una familia con principios, una familia dedicada al trabajo y hacer el bien. También envió un saludo y un abrazo muy fuerte a todos los que han hecho posible la transmisión del programa a lo largo de 63 años, así como al pueblo de Tabasco. Así también el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, externó su felicitación al programa, dijo que es muy exitoso y está presente en la vida de los tabasqueños. Llamo para felicitar a Telerreportaje, el programa que une a los tabasqueños. Es un gusto felicitar a toda la familia Telerreportaje, a todos los que hacen posible este esfuerzo informativo diario a lo largo de 63 años ininterrumpidos. Se dice fácil, pero es un gran esfuerzo donde todos los que estamos más o menos en la edad, ¿verdad? Ya crecimos desde pequeños escuchándolo con nuestros abuelos, con nuestros padres, conocimos la voz del licenciado Sevilla Zurita y ahora continúan este gran esfuerzo ustedes, sus hijos. Me da mucho gusto felicitarlos a todos ustedes, a la familia Sevilla Europeza y a todos los que participan para lograr este programa tan exitoso y que está presente en la vida de Tabasco. Al ajustar 63 años de vida, Telerreportaje recibió felicitaciones de empresarios, políticos, sectores sociales, económicos, así como del pueblo en general, quienes desearon cumpla muchos años más al servicio del pueblo de Tabasco. Con imágenes de Juan Carlos Domínguez, Marcelino Ramos, Noticias TBT.